Oye loco, y siempre vamos a ir loco para ir sol para allá, o qué es lo que va a pasar. No, a ver si ella quiere que yo voy, pero si tú no vas, yo no voy para allá, porque a mí me gusta andar contigo, tú entiendes. Porque cuando se me hagan la vuelta, tú me acompañas. Nos vamos entonces. Ok. ¿Y después de día que nos vamos? No, nada, vamos, es gente. Ok, no, pues vamos a ir, vamos a ir. Yo lo que es mi mano, está todo bien. Yo lo que es mi jefe, tranquilo. Ok, ¿y entonces? Dame el favor, no, acá. Permiso, muchachos. Me hagan, tú fuera tu lo que es. Tranquila. Bye, bye, que te vamos con helado. Ese carro, es tu lluvia. Yo tengo una película, lo vamos a hacer ahora. Es un de medio de un kilómetro, aquí hay de todo. ¿Me entiendes? Pero primero, primero vamos a echarle las... Vamos a ver igual lo que hay. Hay unos chiles, heavy, 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 heavy. Espérate. Pero tienes que manejarme bien. Espérate. Si no me maneja bien, entonces... Espérate. Pero habla, niño. Hay que echarle... No importa. Pues tú te estás diciendo, para ahí vamos. Yo le voy a meter dos mil. Pues vamos, dos mil, tú crees que se hace algo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos pa' la bomba. Vamos pa' la bomba. Vamos, venimos ahora. Hablamos ahora. Vamos ahorita, mami. No, como ya se van a morarlo de barata. Es muy de gracia. Estás perdido. Va' estar rápido. Ahí echármelo dos mil pesos. Va' estar rápido. ¿Tú crees que se llena con los dos mil? Apague el vehículo. Con los full, que no quiero manejar. Tú sabes que para hacer cosas... Como la que vamos a hacer... No podemos estar durmiendo. Tenemos que estar heavy en todo esto. Patrón, ¿qué es lo que vamos a hacer esta noche? Oye, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Oye, ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Lo que vamos a ejecutar es... Tú ves la tienda que queda ahí. Me llamo Baby Club. ¿Qué es lo que me gusta? Esa queda ahí, Libertad, ¿qué es lo que me gusta? Libertad con salcedo ahí. Vamos a ejecutar eso. El tipo está con la feria. Ahí al tenis, que nosotros no nos calzamos. Nosotros vamos a calzar a Kway que es de nosotros de ahí. ¿Me entiendes? No vamos a tirar ahí. El que se lo ponga, le vamos a dar cachazo. ¿Me entiendes? ¿Cómo vale? Eso lo que vamos a ejecutar ahí. Así que ya ustedes saben. Y después seguimos jodiendo por ahí. Vamos a ver qué es lo que con par de bombas y par de farmacias y par de... ¡Date rápido, loco! Oye, hermanito, está rápido, tenemos que trabajar ahí. ¿Cómo estamos en eso? Ya, vamos para allá. Dale, dale. Aquí vienen, amarran a uno. Y después dicen que no. ¡Date rápido, loco! ¿Qué es lo que? ¡Date bien, papá! ¡Venga acá, papá! ¡Pelo mueves, que compas tú! ¡Esto no cojas el toro! Dímalo, no va a trancar el toro. Pero muévelo hecho, nos tenemos que trabajar a bien, eh. ¡Vate rápido! ¡Ya acaban así el toro! y bueno cabrón quita eso lo estamos trabajando yo quiero hacer una banda bien hecha luego que tú no a mí me gusta hacer la vaina bien oye yo le voy a decir una vaina ustedes hasta pasé la vaina más hay que hacer la cosa es derecho tiene que estar en los juicios así fue lo que tenemos que hacer oye lo que tenemos que hacer vamos a entrar silenciosos yo voy a entrar yo voy a analizar yo voy a decirle el loco oye esto y el otro les voy a enseñar dinero para llenar los ojos me entiende y ustedes van a ir trayendo toda la mercancía la volante no se despega de ahí ya tú sabes que se pegar tiene que tenerlo caliente yo le estoy diciendo a ustedes como tenemos que hacer la vaina y yo le estoy diciendo como tenemos casi la vaina yo voy a entrar me entiende voy a pedir que te entran para acá ya cuando se llame el juidero no vamos el que se metió va cachado va baleado la bala la compramos para algo fue yo quiero salir a comprar la leche de la muchacha que no tiene leche hoy allá hoy tú sabes que tú eres que está como más elegante más vainitas finas tú me entiendes usted se va a apiar y me va a averiguar qué es lo que con la tierra oye averigüeme si hay pistola averigüeme si hay seguridad averigüeme esto y de allá para acá usted viene y me avisa y después le damos su piedra a 2 Gracias. Y el 690 también. ¿Cómo es? Qué diablo, qué gracia. Bacanísimo. Jefa, ¿y el loco le trajo los 475 mil? Sí, lo trajo. Hello, dime mi amor. Ah, está bien, pues yo paso por ahí, ahora está bien, está bien. Espérame ahí entonces al esquino, doctor. Loco, vengo ahora. ¿Pueda mantener ahí? Sí. Ah, no se le ha equivocado. Ah, ¿que ha visto? No se equivocó, ve gente. Oye, habla la cosa clave, ¿que viste? Ve gente, ahí hablaron de una mía de 400 mil y pico de pesos. pero solo me... No se mueva nadie aquí. No se mueva nadie. Al suelo, viste todo. Viste todo. Viste todo. Tranquila, no me mire la cara. Tranquila. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se cae la gente. Se cae la gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esa muñechis está hot! Coño que lo tengo aquí, coño. Coño que te dije? Que le haré el dinero. Que de lo puede, lo haré. No va, no team. No va. No, no, no. Vamos allá, patrón. Estamos con los lados. Estamos con los lados. Oigan, vamos. Te contento. Te contento, te contento. Abre ahí atrás, abre ahí atrás. No, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Oigan, oigan, tú sabes que te dejalo ahí. La gente, los vecinos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Hablamos mucho. Hablamos demasiado. En la noche. Oigan, oigan, qué es lo que pasa. Ahí hay 475 mil pesos. Vamos a repartir eso chévere. No quiero mucho. Que discoteca, que sea realista. ¿Me oyeron? Cero mulla. No quiero que vayan a tiendas, los tenisitos que agarramos y los sueltos. No se lo pongan. No se lo pongan ahora, que eso no se lo pongan ahora. Quiero que quiera mi puerta, comprarla de acá. Oigan, lo que vamos a hacer. Vamos a llegar. Vamos a repartirnos eso. Wey, otra wey. ¿Qué más? Vamos a hacer otra. Hay que hacer otra puerta. Claro. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Oigan, lo que yo le estoy diciendo. No se frischen el sitio. Hoy nos van a estar buscando policía nacional. Sí, patrón. Pero yo no sé. Hay que hacer otra vuelta. Hay que hacer otra vuelta. No podemos ir así, patrón. Vamos a otra vuelta. Espérate. Oigan. Vamos. Hay un colmado. ¿A dónde? Sí. Mira, amigo. Tú sabes que hoy. La gente... ¿Cómo que estamos viviendo? Sí, pero que hoy es lo que pasa. El colmado, vive gente del mar por ahí. Tú controlas todo. Tú sabes que es lo que es con eso. No, no, no. Yo lo vi eso. Eso está... Pero ellos te conocen. No, no. Me conocen, pero yo... No te conocen. Vamos a meter manos entonces. Vamos a ir para allá, mi hermano. Todavía queda tiro aquí, balas y ahí de todo. Vamos para allá entonces. Vamos a meter manos. ¿Cómo que se llama mi colmado? ¿Cómo que se llama? Es Joselito. Pues te ponemos para allá. Vamos a meter manos entonces. Vamos a meter manos entonces. Yo quiero que tú me lleves ahora para ubicar todo. Porque si hay... Si hay unos viejitos que están sentados. ¿Tú me entiendes? Y es con sus 38. A lo mejor... La mano, ¿me entiendes? Y yo no me voy a enchar cala. A mí me gusta siempre llegar y ubicar las cosas. No, no, no. Que salga bien. ¿Tú me entiendes? Claro. Óigame, óigame. No andamos en la calle... Obviate eso. Todo el mundo se va. Esto lo tiene mamá ni papá. Olviste de eso. Yo tengo... Yo tengo estas pistolas aquí. Y no voy a jalar por ellas. Como dice mi jefe. Como dice mi jefe. No vamos a dormir. No vamos a dormir. Vamos a meter manos de una. A romper todo. A ver si esto la daña. Patrón. No hay. No hay. No hay colmado ahí. Esa hay colmado. Porque hoy es lo que vamos a hacer. Para tomar palanca. Que nos vamos a meter y vamos a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 Pásame todo. Pásame todo. Pásame todo. Sáquelo loco. Sáquelo loco. Pásame todo. 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 Pásame todo.